y saludos amigos y amigas de youtube como estáis mi nombre es Gerard Gerings para los amigos y para los subscriptores ya veis que es muy fácil ser amigo mío no soy para nada interesado hoy os voy a hablar del del line 6 power cap o de la pantalla poderosa de la línea 6 o el line 6 power cap que me doy como rabia diciéndolo así y para aquellos que no lo sabáis pues es un es un altavoz que tiene como dos grandes características la primera es que es un altavoz fr fr normal y corriente para utilizar junto con emuladores la segunda opción que un poquito es la gracia del tema es que emula también altavoces sin microfonear qué significa esto significa que normalmente cuando tenemos una pantalla fr normal pues lo que estamos escuchando es el emulador con digamos con el amplificador microfoneado lo mismo que estaríamos escuchando en un estudio si estuvieramos grabando con los cascos o con los altavoces entonces en line 6 power cap lo que hace es emular ese altavoz sin pasar por un micro con lo cual digamos que vendría a ser más realista o ese o eso pretende al menos y por tanto en teoría pues te daría una sensación más de ampli valvular como o más real como si lo estuvieras tocando ahí no realmente vale la redundancia de real realmente por último os voy a enseñar dos vídeos que hice para instagram como siempre grabados con un newman tlm-103 que es un micro de condensador no es la opción mejor para sacar para saber mejor sonido si estuviera produciendo este tema no lo hubiera hecho así no me acaba de molar como son las guitarras como suenan pero sí que es la mejor opción para que os podáis hacer una idea más aproximada de cómo suena el dicho en cuestión de todos modos la única forma de saber realmente cómo suena y si os gusta o no es yendo a un sitio físico in situ y escuchando ahí con todo su esplendor vale pero aclarado esto os enseño los vídeos y luego ya finalmente pasamos al vale la pena metro y os digo si desde mi modo de opinión vale o no la pena vale venga vamos a darle caña y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 bien llegamos al momento del veredicto al momento cúspide al momento de definitivo del vídeo vale o no la pena la respuesta es que no vale la pena no vale la pena porque en primer lugar la gracia de este altavoz es que sea un emulador de altavoces sin microfonear no eso de que emula distintos tipos de altavoz y claro ya más allá de que se parezca más o menos al altavoz en cuestión tiene y aquí está el gran problema tiene un tufillo digital en los agudos sobre todo que digamos que es más digital que R2D2 y C3PO en una convención de calculadoras o sea es infumable si bien es verdad que sí que para una persona que no esté acostumbrada a escuchar altavoces con válvulas reales para un millennial que se haya criado escuchando emuladores pues claro no lo va a anotar tal vez y puede ser puede ser que esté desatisfecho no lo sé pero lo que está claro o yo veo bastante claro es que alguien que esté acostumbrado a escuchar amplificadores a válvulas y que sabe cómo suenan y cómo suena ese altavoz no puede estar contento de ninguna manera de ninguna manera si entiendes realmente no puede ser ahora si tú estás empezando o no es muy profesional en el tema o incluso va voy a entrar en una línea más condescendiente y me voy a poner el subjetivo si no eres muy exigente pues puede ser que te guste vale podría ser a mí no me gusta y me pondré un poco rajón ahora me sorprende mucho que algunos youtubers muy conocidos que digan que esto es un antes un después es una bueno qué es la que es la hostia en vinagre a sospechoso pero bueno cada uno se sabe lo suyo qué más pues nada como altavoz de respuesta plana normal está bien es correcto se puede utilizar pero vaya por el precio que tiene me parece es excesivo estás pagando que está claro todo el tema este que estaba explicando de los altavoces que como no como no rola realmente bien pues para qué ahora que lo encuentras de segunda mano y crees un altavoz de esto de respuesta plana que esté bien pues vale estéticamente es guapo es muy práctico no pesa la m6 es una marca que trabaja muy bien en cuanto a la estética en cuanto a la idea de producto de producto marketing con todo un huevazo no son tan buenos en cuanto a la cualidad final pero esto es mi opinión seguro hay gente que os encanta la m6 y que tenéis un dato en toda la espalda a los sons of anarchy pero con line 6 bien lo respeto no quiero ser prepotente pero pero a mí es una marca que me cuesta me cuesta desde los spider sería sencilla que jamás me ha gustado el post fue una gran idea cierto y a nivel de logística y interfaz y todo está muy bien pero bueno la cualidad en su momento vale pero a mí jamás me gustó y a y este nuevo que han sacado como se llama que tiene nombre de virus bueno ahora mismo no me acuerdo pero pero vaya sí que he hecho comparaciones en su momento con el camper y con otros productos y tampoco acaba de llegar a la talla aunque mucha gente como decía que le gusta mucho vale entonces bueno nada esta es mi opinión espero que os haya sabido de algo disfrutar mucho a por cierto me he hecho un patreon por si queréis colaborar con el canal vale entonces si vais a los comentarios de abajo del vídeo pues ahí tengo el enlace ya que youtube hablando en plata y no paga pero nada prácticamente y esto pues a los que estamos en youtube lo hacemos casi casi por amor al arte con lo cual si alguien quiere colaborar sería fantástico ya sea en patreon o ya sea comprando a través de amazon que os voy a dejar algunos enlaces de productos os va a costar lo mismo y a mí me van a pagar algo y dicho esto pues disfrutad mucho gozar sed felices haced felices hasta donde podáis por verificar másected tan kits que únicos MODES y nos vemos el mes que viene venga chicas chicas